Tú eres la pieza, tu falta te derrope cabeza Sigo en esta caída libre que no quieres terminar Y sigue dando vueltas en mi cabeza Desesperado buscando respuestas para explicar mi decisión Que sin pensar ti ya te olvido, estoy arrepentido Vuelve, vuelve, me vuelvo loco si no vuelve Vuelve, un laberinto sin salida Vuelve, sin tu nada no tengo vida Vuelve, ay dime pero vuelve, vuelve, me vuelvo loco si no vuelve